El plan Casa Segura que se ejecuta en el municipio de Jiquilisco continúa dando resultados positivos para las autoridades. Esta vez fueron capturados cuatro presuntos pandilleros, así como una mujer a quien se le encontró estas porciones de marihuana. Esta madrugada se realizó un operativo denominado Casa Segura, a raíz de lo cual se obtuvo la detención de cuatro pandilleros de la 18 por agrupaciones ilícitas en lo que es la lotificación Roquinte de Cantón Roquinte de Jiquilisco. De igual manera se detuvo a la señora María Altagracia Márquez López, de 23 años de edad, por el delito de tráfico ilícito de droga. A ella se le incautaron 15 porciones de hierba seca, al parecer marihuana y 38 dólares en efectivo. Tras el operativo, la policía desarticuló una casa destroyer cercana a donde se efectuaron las capturas de los supuestos pandilleros. Se encontraron cerca de una casa destroyer. Cuando notan la presencia policial salen corriendo del lugar, pero fueron intervenidos por el personal y se procede a la detención de ellos. ¿Miembros de qué pandillas son? Son de la 18. La policía asegura que la detenida con la droga es una vendedora al menudeo que operaba en la zona de Jiquilisco. Según las autoridades, estos operativos sorpresivos continuarán para generar un ambiente de seguridad en esas colonias de Jiquilisco. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.